Hola a todos, los saluda Octavio Plata Este video es para mostrarles el avance del pack de skin número 3 En esta ocasión las leyendas que tengo modificadas son, como pueden observarlo, Yumiko Y también tengo modificado aval, pero por desgracia no lo tengo comprado Voy a comprarlo de una vez, para mostrarles Listo Tiene la skin de cofre Ahora vamos a ver como se ven Anaya Senpai Saludos 3, 2, 1, brawl Oh Ah Oh si llego También ya estoy trabajando en otra skin Pero esa si me falta bastante Es la skin de Mordex En un momento más les muestro Oh no puede ser Oh no puede ser Sí, ya está ¡Suscríbete al canal! Bueno, acaba de comprar Y creo que, sí, por desgracia tampoco tengo comprado a Mordex Creo que también lo voy a tener que comprar Pues bueno, ya vieron que sí tiene unos errores Y no solo eso También Pues el color dorado de las cadenas No lo he cambiado No sé por qué color pintarlo Porque tiene que ser con los colores base Y pues bueno Eventualmente arreglaré este skin de Mordex Y pues ya sería todo Ese es el segundo avance Son seis leyendas ya las que están modificadas Son las cinco y media Y pues bueno El archivo son trece leyendas Así que todavía falta bastante Espero que les esté gustando Y no olviden suscribirse Hasta la próxima